¡Hola compatriotas! ¿Cómo están ustedes? Les voy a enseñar ahora mis triceratones No sé por qué estoy rimando, no sé por qué estoy cantando Pero bueno, vamos a hacer esto Primero tenemos a este triceratón Que es el primero que salió No se crean Ya, ya, ya Cálmate, cálmate Axtlar Cálmate Bueno, este es el primero de Playmates Toys Salió en 1989 Si no me equivoco Es que no, a ver si puedo ver el año aquí No le veo el año ¿Será pirateado? Raro Bueno, en fin, este es el Y ustedes deben decir, sí, es pirateado Miren, está todo de color negro No, ya lo pinté Lo pinté negro Para luego Darle una pintadita distinta a la que tiene Para que se vea más, pues, más detallado Más realista, tal vez Miren, ya, ya le cambié El color de sus dientes ahí De sus encías Empecé por ahí Pero todavía no termino Bueno, este es el primero que salió Basado en la caricatura Del 87 Y si lo comparamos con el más chaparro De los triceratones Pues Queda muy Un poquito más chaparro que este Bueno, en orden cronológico Sigamos Y el siguiente es A ver, ¿cuál es el siguiente? Bueno, los siguientes Que tengo aquí Y estos no son triceratones Estos son Miguel Ángeles Pero con Tema o diseño De triceratopo Triceratops Se llama Triceramike Triceramigue Triceramiguelin Triceramike Y este también lo pinté Como pueden ver Para luego darle Bueno, ya está terminado Nada más falta ponerle Barniz Creo yo A ver si les doy Le doy otra repintadita Y aquí está el color original Es que no me gusta Todo ese brillo Del plástico Por eso me gusta Repintarlos A veces Así Su Su pequeña función Ahí Quédate ahí Ahí está Ahora ¡Pum! Estos salieron en el 96 1996 Sigamos con los de los 2003 Triceratones del 2003 Esta pistola es del General Mozart Miren su cola Y aquí está otro Después conseguiré más Para tener todo un ejército De triceratones Tráximos Hablando de Tráximos Sigamos con Tráximos Este tiene algo chistoso ¿No? Porque miren Mis piernas se sienten débiles El chiste es de que Los uses para pelear con otros Y se caigan Y luego ya Los vuelves a juntar Porque están Juntados Con un hilo Las piernas Y los brazos Y la cabeza Vamos a quitarle el casco Para que vean Su cara Su cabeza No está enfocando bien La cámara Pero Ahí está Pueden verlo ¿No? Bueno Sigamos con el General Mozart Su mano Robótica Robótica Su emblema Su parche Me hubiera gustado Que lo hicieran Más grande Este Bueno Los triceratones Y Tráximos También Ahora De la misma Línea De el 2003 Está el que ya Les enseñé En el video Anterior San Ramón Y luego Están Estas miniaturas También De la línea Tortugas Ninja Mini Creo que se llama Ahora Tortugas Ninja 2012 Salió Este Creo que este Es el General Mozart También De esa línea Todavía no veo Esa caricatura Pero me la han Recomendado Y luego Antes de seguir Con los Están allá atrás Vean este Mini Triceratón De Hero Clicks Creo que se llama No he jugado A esto No sé cómo Funciona Pero están Interesantes Las miniaturas Las figuritas Ahora si Vamos con Los Triceratones De NECA Basados en Las caricaturas Empecemos Con este Creo que es Zork O Zarax Uno de esos Dos Lo puse En una pose De artes Marciales De yoga No el yoga Que las mujeres Practican Sino El arte Marcial De la India ¿Qué les parece? Está listo Para pelear Estos están Muy buenos Muy detallados La pintura Está muy bien Lo único Que no me gusta Es de que Usen piezas De otros Otras figuras Como ya enseñé Antes Esta pierna Es de Vivo Pirrocoso Mostrando Arrugas Cuando no deberían De haber Arrugas Su cole Bien puesta Tiene un cinturón Al que se le puede Poner aquí Un arma Yo le puse Un rifle La otra vez Pero luego Se lo quité Pero le queda Muy bien Y luego Está el otro Oh Bueno Este Parece que este Es el mero mero Pero no estoy seguro De los triceratones En la caricatura Me gustan Sus sombreras Esencialmente El mismo cuerpo Para los tres Triceratones Lo que difiere Es su armadura Su ropa El color Claro Y los cuernos Esta arma No es de él No les puse Sus armas Pero vienen Con unas pistolas Espaciales De la República Triceratoneana Bueno Creo que también También en la caricatura Existe Esa república No sé Estoy hablando De las Historietas Ahí sí Que existe Bueno Eso era lo que Quería enseñar Pero También tenemos Unos triceratones Digo Triceratops De La caricatura 2003 Este Paleo Patrol Venía con muchas Cadenas Y cosas Para Para que estuviera El animal Encarcelado Pero No me gusta Tenerlos así A los pobres animales A los dinosaurios Me recuerdan A Jurassic Park Los juguetes De Jurassic Park Si se acuerdan De los noventas También vienen Con cadenas Y un chorro De cosas así Este me gusta Mucho Ah Y aquí está El otro Triceratops Que es el de El Leonardo Cavernícola Del Noventa y ¿Qué será? Noventa y tres Noventa y cuatro Ya se me olvidó Aquí dice A ver Noventa y dos Es del noventa y dos Estas figuras Son del noventa y dos Mis papás Me los regalaron Cuando era niño Y me encantan Todavía Hasta la fecha TMNT Bueno y como bono O bonificación ¿Qué les parece este? Es un Triceratops También de Paleo Patrol Es del que estaba Hablando la otra vez Que se le pone una tira Para darle cuerda Y camina Pero imagínenselo Este caminando Ahí está Los juguetes de Playmates Toys Me encantan Son mis favoritos Porque Siempre le ponen Un toque extra A los juguetes Una función especial Se ve que Si les echaban Empeño Y cariño Y no eran Caros Como los NECA Por ejemplo Pero bueno NECA también me gusta Claro Lo que está haciendo ahora De sacar Todas las líneas En juguetes De Tortugas Ninja Me está gustando Solo que esperemos Ver esa línea 2003 Algún día Por NECA Bueno eso fue todo Compatriotas Que tengan buen día Que tengan buen día Gracias.